¡Ay, señores! Tiembla el edificio rojo. Ya varias veces ha llamado, diciendo, por favor, si no me pueden pagar la renta de mi edificio, entonces entreguen la propiedad. ¿Qué será lo que está pasando? Declaraciones fuertes han habido de parte del comunicador integrante de los dueños del circo, Enrique Crespo, donde asegura deuda de pago con el edificio de Alofoque Media Group. A continuación, los detalles. Bienvenidos a Toy Burlao TV, la meca del entretenimiento. Así es, como información bomba, se pudiese decir, destapa el comunicador Enrique Crespo un ataque de información contra Santiago Matías, donde éste adjudica de que están por desalojar Alofoque del edificio. Hay aquí información y declaraciones, tanto de parte de Enrique como respuesta del mismo Santiago Matías. Vamos a ver de qué se está tratando. Pero aquí dice el comunicador Enrique afirmó que el empresario Santiago Matías lo desalojarán del edificio donde opera la plataforma Alofoque Media Group por falta de pago. Crespo aseguró que la dueña del edificio ha solicitado en varias ocasiones el pago del mismo sin obtener una respuesta positiva referente al tema. Además, agregó que la comunicadora Gabi de Sangles será desvinculada de la empresa por estar trabajando en medios telemicro. Vamos a ver y vamos a oír las declaraciones. Ok, esto era con Vitaly. Para que digas que no hay credibilidad, mamita. No, que le tienen envidia. Ajá, y que somos una serie de envidiosos. Bueno. Por cierto, no trabajo en cobros compulsivos. ¿Qué es esto? Ya le han pedido tres veces el edificio rojo al dueño por deuda. Espérate, espérate. Es que la información de que le hayan pedido el edificio tres veces por deuda como que me choca un poco porque supuestamente no hay una alianza con Ozuna en este negocio. Bueno, espérate. Verdad que Ozuna es dueño de la frecuencia y supuestamente Santiago Matías tiene responsabilidad del edificio. O sea que por falta de pago en el edificio, si es responsabilidad de Santiago, puede ser de que si no están fluyendo bien los Cherokee, puede ser que sea verdad. Vamos a seguir oyendo. ¿Cómo? Ok. Por deuda. La doña. Y no era. Voy a cubrir el nombre de la dueña del edificio. Que ya varias veces ha llamado diciendo, por favor, si no me pueden pagar la renta de mi edificio, entonces entreguen la propiedad. Bueno, varias veces ya ha llamado. Mi vida, pero yo no tenía entendido que ese edificio era propio. Bueno. Que lo habían comprado, Zuna y compañía. Ozuna es el cosa, que hay una confusión. Ozuna es dueño de la frecuencia, no del edificio. Del edificio es responsabilidad de Santiago. Pensaba que yo era el hijo de Abinader. Hay que decir algo, los ataques directos y primicias que está dando ese comunicador Enrique Crespo han sido fuertes y rectas contra Alufoqui. Aparentemente no están muy bien estas personalidades. Vamos a seguir oyendo. En alguna oportunidad. ¡Ay, Dios! ¿Se me entiende? O sea, eso es tan verdad como la cubrita que tengo en la nariz por el golpe de Alida B. ¡Wow! ¿Verdad? Otra cosa. El lunes voy con Ana Beato. ¿Qué más? El lunes voy con Ana Beato. O sea, tiene información Enrique también de la nueva integrante del programa Generación Alufoqui. También le va a dar para allá. Atención, Chari. Atención, Chari. O sea, está mencionando a la esposa de Alufoqui. ¿Qué quiere o qué va a decir Enrique? Déjame. Déjame no decir nada. Voy con ustedes dos. ¿Quién es Ana Beato? ¿Quién? Una niña linda. Y hasta el momento el talento frente a un micrófono no ha sido demostrado y que me perdone. Pero tiene una silla ahí. ¿Por qué? No sé. Como dice la frase. Pero algo dirá Enrique. Que tal vez sabe. Atención, el lunes. No, yo no sé. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es Chari? ¿Quién es en Belén con los pastores? Bueno. Pero no he escuchado nada. ¿Pero cuál es Chari? Yo sí sé quién es Ana. ¿Quién es Chari? Bueno. ¿Quién es Chari? No, pero ya, 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 ya. ¿Quién es Chari? Ya, 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 señor. Ya está la orden. Ya. De cancelación de Gaby de Sangles. ¿También? La cancelan. ¿De extremo a extremo? No. La cancelan del edificio rojo porque aparentemente no la pusieron en 3 y 2 con telemicro. O sea, en 3 y 2 significa elige uno o elijo el otro. Elija entre el edificio rojo o de extremo a extremo. Exacto. Bueno. No, porque recuerda que aparte de extremo a extremo viene otro proyecto por paso. Bueno, señor. Ok. Están sido las declaraciones muy fuertes. Tres puntos muy fuertes que han provocado inclusive que no no llegue el lunes y ya Santiago Matías ha respondido. Él no se pudo esperar al lunes con estas declaraciones tan fuertes que acostumbra dar Enrique Crespo. A continuación vienen las declaraciones de Alofoque. Pero en un análisis breve aquí de mi lado. Tres puntos. El primero, lo del edificio rojo, como les dije. Puede ser verdad. Porque la responsabilidad de Osuna, supuestamente alegadamente, es de la frecuencia de la emisora, no del edificio. Eso le corresponde a él. Y si las cosas no estarían caminando muy bien en lo económico, que hay unos runrunes de talento por aquí, talento por allá, entonces falta de pago puede haber. Como también puede ser una noticia inventada. Pero ya Enrique ha dicho que tiene información de nombre y de varias llamadas de la dueña del edificio. Ese primer punto es muy fuerte para el edificio rojo. Segundo punto. Lo de Gaby de Sángeles, que ha sido puesta en jaque mate para elegir entre Telemicro y Alofoque. Si es verdad. Con la misma moneda que también Santiago ha hecho con algunos talentos de que si están con él no pueden estar allí. Entonces esta vez se la están aplicando a él. Porque hay veces que él hace eso. Un talento de él a veces lo deja que Teo no te haya. Ahí está el ejemplo de Manolai, que luego de salir de Adonis TV Show, prácticamente le fue ofrecido sueldo hasta el doble para que volviera a ayudar la plataforma de Adonis que ha venido en baja. Y él se lo negó. Así como lo ha hecho con Manolai, lo ha hecho con otros talentos. A veces por simplemente maldad. Pero así ha actuado él. O sea, que se lo hagan a él un día, no es nada. Y tercer punto. Y uno de los más fuertes, creo yo, por como pintó él el título. Es el tema de Ana Beato ligarlo con Chari. Estamos hablando de la nueva integrante, la cual todavía no ha mostrado su gran talento y muy bonita que es, con la esposa de Santiago Alofoque. ¿Qué es lo que Enrique va a decir el lunes? ¿Qué me puedo imaginar yo? Conociendo la forma como él lo dijo y el chisme. ¿Cuernos? O tal vez no es, tal vez, trío. Digo yo, que esa niña está sentada ahí como un cuerno tapado, exagerando, señores. No, 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 no me echen una culpa, una vaina. Yo estoy, como él habló, el lunes voy con Ana Beato. Y atención, Chari, dijo él. O sea, atención a la esposa. ¿Qué es lo que va a crecer? Que hay cuerno tapado o tal vez que hay trío, trío aceptados. Digo yo, porque qué más podrá ser. Pero eso hay que esperar el lunes. ¿Usted qué opina? Diga ahí en los comentarios. Aparentemente va a ser una bomba que va a tirar él el lunes. Pero vamos a ver ahora la respuesta rápida de Santiago, que no pudo esperar el lunes para responderle a Enrique. Aquí la respuesta. ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¿Persed? ¿Qué? Ya yo pagué. O sea, la respuesta de Santiago Matías es una burla en música. ¿Cómo así? ¿Qué? Ya yo pagué. Todo lo que tengo es mío, dice la música. Vamos a seguir oyendo. ¿Qué? ¿Al que le debo que se aguante que yo voy a pagar? ¿Qué? Ay. Que te aguante. Yo voy a pagar. Bueno, señores. Una burla ha sido la respuesta. Así como se llama este canal. Estoy burlao TV. Ha sido la respuesta de Santiago Matías con música a Enrique Crespo. En una canción dice, ya yo pagué. Y en otra dice al que le debo que se aguante que yo voy a pagar. O sea, ¿cuál de la doé? ¿Debes o no debes? El edificio rojo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Serán verdaderas las declaraciones de Enrique para Santiago? ¿O no hay realidad de esto? Díganme ustedes. Hasta aquí este comentario. Denle like si les gustó. Comente. Suscríbanse. Si alguno no se ha suscrito. Activen la campanita de notificaciones. Que aquí en Toy Burlao TV. Seguimos con más. Gracias.